RUST FERNANDEZ Puedo mover aún más el loot, porque ahora mismo está complicado Así que tenemos muchas cosas en una misma habitación Y prefiero coger un montón de cosillas y ir moviéndolas por todas las habitaciones Así en caso de que vengan y me roben, pues se lleven menos Porque evidentemente, probablemente ocurrirá algo pronto Así que a ver qué tal va el día de aventuras en RUST Aquí tengo un saco que me han puesto que pone Tienes que raidear punto suspensivo Está en mitad de la calle ¡Hostias! ¿Qué es esto? Ahora entiéndolo, es el saco que me han puesto Y yo, he encontrado una fortaleza espectacular Lo más bestia que he visto en mi puta vida Ah, mira, mira, esto está... Le han roto una pared He entrado, he entrado dentro Y yo, y yo, y yo, qué locura es esta, tío Han hecho la casa Eh, se escucha aquí alguien rompiendo cosas, tío Estaba enraideándola Ahora ¿Eh? ¿Estaban enraideándola? ¡Es un naque de un tieso! ¡Hola, Big Papá! ¡Eso es tan bonito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quieres ayudarnos? Eh, ok ¿Qué estás haciendo? Go cut some wood And cue up some spears, ¿ok? Ok Y yo vaya, vaya, vaya tiesos, tío We breaking into these cells, ¿ok? Ok, ok On my way This is my friend, don't worry Ok Let me see his name Let's cut wood Yeah, yeah, yeah Ok, ok I got it I got it Eh, hay aquí dos tiesos En esta casa gigante Que han roto una, una pared De piedra Han entrado y están con Pero sin nada Totalmente tiesos Cogiendo madera Y haciendo lanza Y... Y pretenden raider a eso ¿Hablas español? Sí, hablo español Ok Voy a pillar madera Me voy a hacer un par de lanzas Y vamos a ir con esa ente A ver qué conseguimos ahí Vale, están aquí Están en nuestra puntería Hostia, que nos están disparando Sí, sí, nos están disparando, Titi Están arriba Tres pies, no puedo Con ball y muy mala puntería De cuero, has dicho Sí, estoy acostumbrado Cuando ve rojo dice cuero Titi, donde Como antes No lo hagas tú Sí, sí, lo voy a hacer Para que me maten Por suerte es uno de ellos Para que nos vea el nombre Y digan Oh, mira Que viven aquí en esta casa ¿Sabes? Ole, ole, ole Esto puede funcionar Esto puede funcionar ¿Quién te ha matado, dice? Dos geo Dos geo nos ha matado El Titi a mí Es la puerta de la casa gigantesca esta Entonces son dos geo, ¿no? Sí, loco, güey Anda, ándale a caminar Pero si no es casa de los geos Los geos van a pensar que vivimos ahí Parece que más o menos esta gente ya empieza a saber por dónde vivimos, ¿eh? Porque ya más o menos, digamos que estrechando el cerco Hemos tenido unos cuantos tiroteos Y cuando digo esta gente me refiero a los geos Están por aquí cerca Y yo creo que nos están rastreando Están buscando a ver dónde estamos Y ahora pues a ver cómo podemos seguir burlándolos Y si no, pues vamos a tener que ir a la guerra Y no sé si vamos a salir bien parados Nosotros sabemos positivamente que en el momento que nos localicen Van a jodernos la casa O sea, eso es evidente Esta gente ya sabéis cómo lo hace Así que, a ver Ahora lo que hemos hecho Lo que habéis visto ahora Que ha sido una cosa un poco surrealista He salido en un saco que estaba lejos Mientras ellos estaban por aquí rondando Por nuestra casa Para ver si había suerte Y alguno de ese clan me veía en otra zona Para que pensaran que vivimos allí Entonces nos han pillado al titi y a mí allí Lo que pasa es que íbamos naked y tal Y por ahí a lo mejor nos va a colar Pero si hubiéramos ido equipados y tal A lo mejor hubieran pensado que vivimos por aquella zona Y hubiera cambiado un poco aquí el tema Pero bueno De todas formas lo vamos a tener complicado Esta noche, evidentemente Antes de acostarme Que ahora mismo son las 1 y cuarto De la madrugada Me tengo que acostar ya mismo Porque yo duermo y esas cosas Voy a tener que intentar arreglar un poquito más la casa Ahora mismo esta que estoy Esta no es nuestra casa Es la de allí enfrente que podéis ver Voy a intentar reforzar un poco más por dentro Poner más habitaciones Para bueno, ya sabéis Salvar la mayor parte de loot posible Intenta huir buf Lo siento, te he dejado ahí todo perro Estoy, estoy huyendo A mí y yo le había pegado 3 flechazos ¿Verdad? Voy a intentar llevarme por lo menos al que está con el Morten Yo estoy a 100 de vida, ¿eh? Voy a aprovechar Que voy, que voy Me podéis levantar, ¿eh? Venga, estoy yendo Ya, ya, ya llego, Morten Te cubro yo ¿Dónde está exactamente el tío? ¿Arriba, abajo? Detrás de la casa nuestra Ah, está aquí muerto Toma Jam se llamaba ¿Cómo? Jam Jam, man, 3 Claro, pues si le he pegado 3 flechazos Es que tenía que estar muerto Uno se lo da en un tobillo Pero vamos ¿Y qué arma lleva? Eh, acá ¿Has muerto tú, Buck? Yo que va, a mí me ha tocado casi Sí, estoy a 100 porque tenía una jeringa Me ha dado refilón Me he metido un jeringón del tirón Pues vaya hazaña que ha hecho el Morten Tú no lo sabes ¿Cuál? Lo he encontrado ese, ¿eh? Pepito el petero y me la como Dejeo están aquí Mierda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí fue? ¿Aquí fue? ¿Aquí fue la casa? Pero están ahí... ¿O han visto? Yo estoy dentro Pero Javi seguro que sí Aquí fuera los he matado a los dos ¿Qué? Sí, pero ahora ya sí que saben Dónde estamos Sí, pero ¿qué iba a hacer? Los tenía delante, Buck No, sí, sí, sí ¿Qué va a hacer? A uno le he quitado la... Cuidado que hay alguien más cerca, ¿eh? Que ha dicho una... Armas, oigo, armas Alguien que está por aquí, ¿eh? Cuidado Me la como es Yo creo que es Desde donde se ha encontrado el mapa Hasta aquí Y ya está, Buck Y Pepito el petero es... A ver quién es Estos son dos que se han cambiado el nombre Geo Norberto Bertone My name is Margarita A ver quién es My name is Margarita Esos son dos que se han cambiado los nombres de los Lows A ver, no salgáis, ¿eh? Que están haciéndolo para... Yo estoy fuera, de hecho A ver quién es My name is Margarita Que es de Chile, además Kill Es un Geo también, ¿no? Sí ¿Yo qué quieres que te diga? Yo voy a coger esto y... Y lo voy a convertir en un puto infierno Esta casa No, por favor Sí, tío Estas van a venir Y nos van a dar por culo Y yo ya lo que... Yo voy a hacer esto Pero un puto infierno, vaya Puertas de metal Vale, pero... Infierno Yo ahí no he visto que se mueva, ¿eh? De... De la casa, ¿eh? Cuidado con hacer ruido Que aún siguen ahí El ruido ya ha empezado antes Ya hemos hecho ruido a tope Ya saben que estamos aquí Ya no... Por eso digo Así que seguramente Si no nos reirían hoy Es porque no tienen materia Que lo dudo O porque no quieren Porque ya saben dónde estamos Ya no es... No es ningún secreto Bueno, pues llevo una hora y pico Colocando techos, paredes, puertas En todas las plantas Esta de aquí se me ha quedado muy diáfana Pero bueno, no importa Y estoy repartiendo loot por todas partes Así que cuando vengan Yo sé que no se lo van a llevar todo También sé que nos van a machacar la casa Igual que ya nos lo han hecho anterior Pero esta lo harán incluso peor Porque como se han llevado unas cuantas... Unas cuantas sobitas Seguramente estarán... Estarán más calientes todavía Y seguramente nos destrozarán la casa ya con... Con total potencia De todas formas, bueno No pasa nada Yo ya me quedo... Arreglo esto un poquito Ahora me voy a ir Y ya mañana cuando me conecte A ver que me encuentro Pero me lo puedo imaginar Bueno, me han avisado por un grupo de Telegram que tenemos Ya es al día siguiente Y nos han raideado la casa evidentemente Por lo visto yo no me han matado Y me habían llenado todo esto de carteles Aquí veis que me acabo de conectar Pero Lost se ha entretenido en romper todos los carteles Ha dicho que no quería que viéramos esos carteles Y se ha dedicado él a romper todos y tal Pero bueno, nos han grifeado, ¿vale? Ahora enseñaremos un poquito lo que nos han hecho Nos han grifeado pero a tope Esta vez peor que antes incluso Pero vaya, ha sido una chapuza Así que probablemente vamos a poder reparar la casa Y tenemos mucho loot Bueno, menos mal que anoche Cogí el C4 que teníamos y lo repartí Parece ser que se han llevado parte del C4 Bueno, o se han llevado o se ha perdido Porque este tipo de raideos Ya os digo yo que no sale muy a cuenta Porque lo que hacen es destrozar desde la mitad Y claro, las cajas que estén en las plantas superiores Se suelen caer Rompen demasiado suelo Hay que romper normalmente, entrar por el techo O romper un solo techo Y ya a partir de ahí vas haciendo las cosas Con un poquito más de cabeza Buscando las subidas y tal Como veis han puesto muros por todas partes Todas las puertas están tapiadas Pero a tope Todas las subidas que han podido encontrar Le han puesto techo Y de todo Así que nada, nada Vamos a mirar ahora Haremos acopio ahora de todas las cosas que tenemos Que no son pocas Ya os digo que de loot Se ha salvado un montón Gracias a lo que yo hice anoche Mira, aquí tenemos un par de C4 Es lo que he hecho He guardado C4 así Pues repartidos por varias cajas A ver cuántos se han salvado Yo creo que unos cuantos Y vamos a ir recopilando un poquito todas las cosas Para pasar ahora un ratito reparando Y luego ya después Hoy Bueno, yo me voy a ir de este servidor Evidentemente yo con gente así no quiero jugar Pero antes de irnos Pues intentaremos hacer Bueno, lo que tenemos de C4 y tal Intentaremos hacer un ataque Bueno, seguramente un ataque que no llevará a nada Porque necesitamos mucho más material Y yo no me voy a tirar aquí jugando ahora dos días Para conseguir material Porque no merece la pena No merece la pena jugar así Evidentemente Gasto más tiempo arreglando casa Y haciendo Recuperando mi casa Y haciendo estas mierdas Que jugando de verdad Y divirtiéndome Que es para lo que sirve el juego ¿No? Es lo que tiene Que si te raideas normal O sea, te rompen la casa Para llevarse el loot Pues no hay mucho problema Solo tienes que reconstruir Y luego recuperar tu loot Te vas a raidear otras casas O te vas a A hacer cosas Digamos de provecho ¿No? A lootear A dispararte con gente Lo que sea Pero si cuando te hacen una cosa así Lo que te tiras Horas Es rompiendo bloques Y eso no puede ser Porque evidentemente A C4 no voy a romper bloques En mi propia casa Con lo caro que es Totalmente Contraproducente Así que hay que hacerlo a pico Y haciéndolo a pico Gastas mucho tiempo De todas formas Lo que vamos a hacer Es romper los bloques Solamente necesarios Para poder acceder A Bueno Básicamente a todas Las habitaciones de la casa Porque algunos son de piedra Y bueno Digamos que se pueden romper Ahora mismo con pico No hay mucho problema Aunque claro Gastas mucho tiempo Y claro Yo ese tiempo No me gusta perderlo A mi me gusta Pues poder grabar Mejor calidad de vídeos No Porque cuantas más cosas pasen Mejores vídeos puedo grabar Si me tiro 4 horas Rompiendo bloques Pues evidentemente A mi se me eche un día Por tierra O sea totalmente Y eso es una cosa Que yo no estoy dispuesto A soportar Así que prefiero irme A un servidor Donde no me conozca nadie E intentar pasar desapercibido Luego siempre hay alguno Que te puede perseguir O lo que sea Pero bueno Yo voy a intentar Pues estar en algún lugar Donde nadie me conozca Y pueda jugar con clanes De tú a tú Sin que sepan quién soy Ni yo sepa quiénes son ellos Que no me conozcan de nada Que yo sea un jugador más Y si surge rivalidad Que sea una rivalidad Pues sana Así que nada Vamos a prepararnos Que hoy tenemos Mucho, mucho, mucho Que hacer Todo esto de aquí Ah coño Mira aquí está el loot Ahora han llegado A materias primas Y a curas Claro Armas y ropa no Es que son unos máquinas Es que por eso De verdad No he jugado con nadie Más incompetente Que esta gente En mi vida A ver aquí está El lanzacohetes Una acá Y ya está No No está Sin ese cuarto Creo que sí había uno Aquí detrás Sí, lo habremos cogido Ya Yo llevo cuatro encima Aquí están los chaquetones Perfectamente Voy a coger un par de chaquetones Por si viene otra vez El conito delante mía Se lo doy Sembré Y ahora Vete pa' acá Vete pa' acá ¿A dónde? Pa' acá pa' dónde Estoy ideando abierto Ah Aquí Eso Ah mira Aquí tenemos la ropa Que tampoco han llegado Son intactos No, ni las armas Las curas y batería prima Sí Y las armas Y aquí llegamos a las curas Que es el problema Curas sí han llegado Sí Curas y batería prima También han llegado Y esto es la mierda El DPS Lo que cagaba los DPS Son esta gente Un poco de gente Los DPS en la vida Te van a grifar una casa Vale Hemos puesto ahí A funcionar algún horno Y ahora vamos a salir A conseguir Un poquito más de azufre Para hacernos el máximo De explosivos posible Así nos hacemos Unos cuantos C4 más O cohetes O lo que sea Yo creo que con cohetes Va a ser mejor Pero todavía tenemos La construcción bloqueada Porque han cogido nuestro armario Y lo han encerrado También con bloque Así que Vamos a tener que Romper esos bloques Para poder acceder A nuestro propio armario Autorizarnos Y de esa forma Ya sí podremos Intentar acceder A partes de la casa Que aún no podemos ir Y que probablemente Hay luz Porque lo miramos Desde abajo Y están las habitaciones Cerradas Así que A ver si hay suerte Por fin Ya no están dejando Ya no están dejando Recaditos por el chat El muchacho este Tiene que tener Problemillas De falta de atención O algo así Ay pobrecito Bueno pues nada Ha estado hablando Lost Con nuestros colegas Del clan de los serranos Y ellos Estaban preparando Explosivos también Y tal Para ir a atacar A esta gente Así que bueno Nos vamos a unir Unos cuantos Vamos a ir Nosotros ya os digo Que vamos a ir Y nos vamos a pirar Pero Pero vamos a ir Vamos a ir por supuesto A ver si por lo menos Somos capaces de entrar Porque como se suelen parapetar En la casa y tal Cuesta mucho Sobre todo cuando se ponen A tirarte cohetes Desde arriba Eso es muy difícil Estar titi contestándole Al crack este Que maravilla Pero bueno Yo creo que es mejor Ni contestar ni nada Porque la verdad Es que al final Uno acaba quemándose Yo mismo He puesto por el chat Cosas que no debería De De no debería poner No debería de contestar Sencillamente nada De lo que De lo que vayan poniendo Porque este tipo de cosas Es lo que Es lo que buscan ¿No? Pero bueno Vamos a prepararnos Porque se van a venir Para acá Vamos a meternos En un TS Todos juntos El clan de los serranos Y nosotros Y ahora vamos a prepararnos Ya veis que estamos Aquí preparando un montón Yo estoy haciendo Botiquines Llevamos aquí municiones También está haciendo Lost El titi haciendo Unos cuantos explosivos más Y vamos a Y vamos al trabajo Mira, mira Dale siros del server Llorando maricones Es que que máquina eres Eres un crack De verdad Uy No, no No escribas No escribas Bueno Vamos a coger El material que tenemos Vamos a ir allí Vamos a atacar Para gastar Lo que tenemos Vamos a hacer una especie De purga hoy Y a tomar por culo Ya este servidor Y que sea un mal recuerdo Y esperemos que en el futuro Pues encontremos a gente Que merezca más la pena ¿Vamos a hacer grupos o no? Y que solo abren Uno de cada grupo A ver si Yo de mi grupo A ver Tío A ver Víctor y Migue Yo seguiría el Titi Que el Titi tiene sangre fría Para esto Pero ahí entro Ahí entro Siéntate Ponte una peli Que ahora viene Palomita Un bloque Un bloque Necesito madera He dejado dos stacks De balas en el cofre Para El code lo que es Hola No me jodáis No me jodáis El code lo que ha puesto Son los números Que tenéis que poner Venga De metal De metal la puerta ¿Todas? No hombre No seas loco La mitad La mitad Voy a poner una escalera Directamente Para ver si podemos Para salir de vuelta Lo malo es que eso Tiene dos niveles Hay que poner dos ¿Qué se queda? Escalera no voy a poder poner Va a ser Obis que lagazo Se me ha quedado parado el juego Ahora ha vuelto Pero 15 segundos ¿Qué se queda? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo arriba? ¿Se nos va a hacer la escalera De guapa como el otro día? Está complicado Salta primero el Mr. Latter Venga Venga Corre Corre Me han soltado Pero hay que saltar al segundo nivel Esperaros Ahí Ahí está ahora Ahí queda abajo Los que han quedado abajo Venid Los que subo Madre mía Venga tirarnos ya para abajo ¿No? Mierda Sí, sí, sí Yo estoy abajo ya Venga Suenan puertas ya Sí, hombre, claro Y más que sonarán Mira que hice ese Venga, vamos Voy a pegar la cadera He echado Voy Cuidado con el humo Cuidado con el humo No veo nada Por eso Te digo que cuidado con el humo No sabemos lo que hay detrás Vale, esto se ha reventado Ves con Primo Busca lo otro que hay en la muralla Vigilad por la muralla La muralla pueden tener De uno en uno Sí, sí Sígueme un segundito Por favor Es un segundo solo Aquí tienen puertas de madera Aquí sin codelón Ni nada Ya, pero esto es para meterse dentro Mira que va Ya va a caer Toma Salir 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 Oala, tiros con él A ver, cuando se vaya el humo Eh, en el medio, en el medio Con el medio Dime Volvió a entrar Volvió a entrar ¿Ves por dónde hemos bajado? ¿Por dónde hemos bajado? ¿Qué punto está apuntando, tío? ¿No lo has visto? Bueno, mira, mira Se ha roto el de aquí también Mira Vale, rompemos el siguiente nivel Vale, vale, voy Uno Lo voy a poner de uno en uno, eh Que no me fío Vale, esto se ha roto Del tirón, la piedra Podemos entrar Ahí, en la puerta Ahí, en la puerta Ahí, en la puerta Tío, cuidado, cuidado Que han puesto un C4 Y yo, yo, vecino Déjalo, tío Estamos perdiendo tiempo Venga Me voy a meter por la muralla Me voy a meter otro Me voy a meter otro Coño Ha revintado todo el suelo y todo Madre mía la que se ha liado Ya del tirón Pues venga, ponlo ya Que se caiga media casa Cuidado, cuidado Que está ahí picando el saco Se la lleva, eh Cuidado, cuidado ¡Uh! 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 ¡Eso ha estado cerca! Va, va, otro Otro Eso que nos ahorramos Mira, ya hay una cajita Ahí Mira el Batron este, tú Yo lo traje Yo lo estoy tirando Sí, lo tenemos todos aquí Baje, baje, baje Yo, eh Le estoy quitando Deberíamos entrar por la casa Loki, voy un momento a la casa Eh, viene uno por fuera Vale Tío, soy yo, soy yo Ah, vale Vale, tira, voy a tirar otro Ok Intenta ponerlo Intenta ponerlo En una esquina ¿Dónde lo habéis puesto? Tío, salto Toma Tengo loot ¡Hay loot! ¿Quién está al lado de la casa? ¿Quién está afuera? El pibe, ya El pibe de ahora está al lado O camas, rompenlas todas Todas las camas Si hace falta tirar granadas Soy yo, soy yo Vale, vale ¿Eso son los hornos, lo que veo ahí? Eh ¿Qué piñata? Eh, por fuera, están disparando a los Bueno Cuidado, cuidado, cuidado Me cagaron Me cagaron Arriba, 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 eh Acazcad Ah, no, 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 no te preocupes ¿Le pego un muchazo? ¿Para arriba, no? ¿O qué pasa? Tú, tú, tú armas Vale, voy a ir allá Cuidado, eh Los, está donde Donde estábamos y yo ¿What? De rusero Eh, no empecé ya a hablar A todo el mundo, por favor Toma por boom Muerto Hay un Ahí un Ahí un Con jode lo Voy a hacia la casa del ojo Capán, tu casa Salta, salta prima, salta otra vez Aquí hay un palo esto No cojas nada David que está viniendo Aquí hay ropa eso, aquí que se ha desintegrado alguien o que? Esta puerta ya creo que tiene que llevar algo interesante eh De hecho está a 88 eh Podemos subir con escaleras de aquí Si, si Por la espalda, por la espalda Joder tío, van para allá, van para allá Joderizado Madre mía Madre mía Ayuda en la espalda Una escalera aquí para arriba ya o como? Si, 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 una escalera Que coño es eso Que coño Que coño Que han sonado C4 Esa ha sido C4 a tope La ha tirado todo lo que tenía Bueno nada, voy a salir ahí y corro para allá A ver que pasa, a ver que me encuentro ahora Joder que tan bien Yo estoy sin, estoy sin balas tío Y si lo reagrupamos? Hay muchas balas por ahí eh Está el noto disparando desde allí tío Y me va a cazar Ven, ven, ven Ven acá Ven acá Ven acá Acabo de gastar el cargador este Ven, ven, ven Para subir encima, el toque, el toque Sigue quedando gente en la casa? Si, yo estoy dentro de la casa Vamos, vamos Pero no puedo, osea No puedo hacer mucho más 5, 4, 9, 3 Me han dado, levantenme No tengo armas tío Levantenme El que le falta algo Yo estoy desnudo pegándome tiro con un nota aquí tío Joder Lo he matao, lo he matao quillo Lo he matao en pelota a ver, vaya tela a ver Buena, buena, buena Me muero eh Este cabrón está, está adentro, adentro Si, si, algo, me muero vaya Ven, tenedlo Gracias bicha Si te arrojo más, tenlo abajo Ya, 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 ya Está muerto, está muerto Ok, bajo, 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 bajo Menos más Hay un tío en la casa eh, que tenemos que tener cuidado Toma Porque tengo poca vida Escuchadme los que vayáis a salir de la casa No salga ahí un tío en la puerta Ya los no estoy dando materia ¿Habéis escuchado a mí? Si Escaleras, por favor Alguien que hable en la casa Salto, yo salto, salto Misilazo, lo que sea, ya vamos a empezar aquí a dar Ahí está eh, eso me gusta más, ve tú Eso me gusta a mí más ¿Quién tiene más misiles? ¿Tenías algo, Pastingo? ¿Tenías algo? ¿Quién tiene misiles entonces? Vale, yo voy a la casa eh Voy directo hacia la casa Porque yo estoy un poco perdido ¡Arriba ha salido, ha salido uno! ¡Lanzacohetes! ¡Me cago en la puta! Ha caído, ha caído Ha caído, no, hombre, es que le he dado bien ¡Ay, mira! ¡Hostia, que verdad, que no me han muerto del todo! ¡Joder, tío! ¡Uuuuh! ¡Aquí, aquí, aquí! Se está alejando un caldo, deja puerta abierta ¿Con arma o la puerta abierta? Cuarta, cuarta, cuarta ¿Dónde está? ¡Eh, puerta abierta, puerta abierta! ¡Adiós, adiós! Ya veis, tanto novela que se ha llevado, vaya Mira la pared tú de balazón Sí, sí, ha sido de loco Estoy aquí dentro, en la esplanada que hay dentro de la casa ¿Quién va de calvo? Hay dos en la casa ¿Quién va de calvo con arma? La escalera, sí, quedan 80 segundos, todavía para una Yo tengo madera, ¿teis madera? Ate, David Yo tengo madera Ate tu puerta ¿Y quién es el que puede construir aquí? Toma, mira, mira Aquí hay una escalera, no he encontrado una escalera Pero bueno Yo estoy mirando y aquí lo único que podemos hacer Ah, tío Pa' acá ¿Ya te he matado? Vaya low No podemos subir, tío Muerto Toma, mira como ha caído el nota pa' abajo Dime ¿Y qué hago? Escuchadme Escuchadme un momento Tengo una Dámela Para salir de aquí, para ayudar Pero podéis subir, eh He puesto la escalera, podéis subir Vale, voy para arriba He venido de esta puerta ¿Este quién es? ¿El de ahí enfrente quién es? Tío, estáis alobados, tío ¿De quién, tío? Muerto Ha abierto la puerta, ve, ahora podemos entrar en la puerta ¿La ha dejado? Vale Yo tengo un C4 en mi cuerpo ¿Tienes un C4 y dónde está tu cuerpo? Eh, donde han tirado el mismo Vale, ahí en la entrada Tirarlo cuanto antes, tío Como no hay cuerpo en la entrada Madre mía, pues a ver, venga, pues yo que sé, a lo menos me matan, eh Cuidado conmigo, voy Mierda, esto aquí no se puede picar, tío Aquí está el Suga que ha caído en picao ¿El que tenía el C4 no tenía ropa ni nada o qué? Pues aquí no, ah, sí, aquí hay uno, tío No Hay dos Suga, dos, tres, pero yo no veo a nadie más Ahí Se ha abierto la puerta, se ha abierto la puerta Muerto Eh, que estaba avisando, coño Mierda, me he caído yo Mierda Eh, has matado, ha sido un serrano el que te ha matado No, 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 yo he matado el de suelo Toma, arriba ¿Me podés compartir un saco, please? Ahí está el C4, dentro no podemos, Javi ¿Dónde está? Está poniendo de clan serrano la gente ya ¿Quién tira el C4? ¿Quién tira el C4? Pues yo me estoy... Yo no puedo subir aquí Javi, déjame, que me voy a morir, que no tengo ni ropa de mierda Eh, está aquí el capanete ¿Qué coño? Yo le he dicho, está en la muralla Eh, sigue donde han, sué en mi, sué en mi todo, sué en mi Vale, vale Venga Voy, 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 voy Oye, y aquí hay una escalera puesta y todo ¿La ha puesto ya ahora mismo desde abajo? ¿Cómo ha podido? Se puede subir desde abajo Se puede subir desde abajo Venga, rápido Subí, que yo, pero duermo, por favor ¿Qué estáis haciendo, tío? Que no hace falta nadie debajo ¿Qué pasa que me parió? ¿Dónde tiramos el C4? ¿Dónde lo tiramos? Dásela back, tío ¿Por dónde están saliendo? Lo tengo yo ¿Están saliendo por las dos puertas? Está saliendo por las dos puertas A ver, están las dos enteras O sea, que el C4... Mira, el techo este Este techo está todo tocado 200 le quedan Si tira un C4 ahí, se abre eso Dale, dale, dale Te tiro, ¿no? Si Puerta, ¿no? ¿Ha habido puerta? De subir no tenemos manera, ¿no? ¡Pum! Va a explotar Si, si, tengo yo una escalera A ver si la puedes colocar ahí por la esquinilla Toma, venga Hostia, ha caído... ¡Atención, eh! ¿Ha caído un pibe? ¿Ha caído un pibe? ¿Ha caído un pibe? ¿Ha caído un tío que estaba ahí? Jejejeje Jejeje 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 Mira, ahí está todo el loot Ahí está el loot Bala, ropa, herramienta... Todo está ahí Lo tenemos a una escalera de cogerlo ¡Hay un arma, un arma! Cuidado, cuidado, cuidado No nos disparemos entre nosotros, eh, cuidado Estoy viendo un arma Una escalera, tío Una puta escalera, tío Matar a esa gente y subir Y lo tenemos todo ahí Yo tengo madera, así que hice escalera, eh Para hacerla ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? 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 Madre mía Madre mía de mi vida, tío Venga, y me rematan Muerto, muerto Muerto Puta madre Sí, sí Otra vez, tío ¿Alguien te dice un misil o algo? Eh, Morten Hago escalera, hago otra escalera ¿Hm? ¿Se están disparando? Los tenemos ahí el loot, tío El puto loot está ahí Hay que darle por culo también a los de la casa de aquí al lado Que están también dando caña Sí, pero no salen de ahí, eh Y acá en el suelo, eh Un bazooka, tío Y cae todo eso, tío Puto frío, tío Joder Un puto covete, tío ¿Y en serio no me puedo montar por aquí? ¿Qué va? ¡Qué va! ¡Qué va! Están dentro de la muralla, tío Dentro de la muralla ¿Dentro? Muerto Insta kill Y se acabó Yo ya no volví, ya no volví más a casa A esa casa porque no teníamos ya material Y había que volver desnudos Habían venido gente a ayudarlos de una casa que tenían al lado Y se conectaron unos cuantos de ellos más Entonces era muy complicado De todas formas, bueno, el cráter que le hemos dejado no ha estado nada mal, ¿verdad? No ha estado nada mal un asalto con tiros, como tiene que ser, en condiciones Y además, una cosa que me quedé flipado, si os habéis fijado En un momento dado del raideo Nos tiraron yo no sé cuántos C4 O sea, prefirieron lanzarnos los C4 desde arriba Es como que les importa una mierda O sea, yo no... Yo no tiro un C4 así ni de puta broma, en serio O sea, pues empezó a sonar pip, pip, pip De un montón de... De que el tío abrió la puerta arriba y tiró C4 ahí como un... Como un loco O sea, una locura O sea, tirando C4 como si fueran gratis Como si los dieran gratis Bueno, pues nada, esta... Aquí acaba nuestra aventura en el servidor Hemos estado a una escalera, ¿eh? Una escalera No teníamos ninguno Una puta escalera Si hubiéramos tenido una escalera hubiéramos podido acceder al LUT Que eso hubiera sido, imaginaos, ¿no? Hubiera sido un triunfo Un triunfo O la LUT que había ahí No sé si habrían más habitaciones Pero ahí... Habían... Cajas, armas, no sé qué, tal Parece que estaba todo ahí en una... En una misma habitación Ha sido una pena Porque nos ha faltado una escalera Pero por otro lado me voy con un... Muy buen sabor de boca Porque... Me lo he pasado muy bien primero Me he pasado muy bien en ese tiroteo Si la gente no fueran... Eh... Que no digo todos, ¿eh? Porque hay gente de ese clan que no son bocazas Que no están diciendo tonterías Pero la mayoría sí Y es así Y están siempre diciendo tonterías y tal Y si hubiera sido un modo más deportivo Yo... Esto es una de estas situaciones Que me lo hubiera pasado súper bien Que luego hubiéramos quedado De puta madre... Eh... Charlando después Como... Como solíamos hacer antes, ¿no? Te tiroteas y luego pues... Se comenta la jugada un poco, ¿no? Pues de puta madre Pues guay Madre mía el tirazo que me has pegado, cabrón Jeje Pero aún así me lo he pasado muy bien Ha estado muy chulo Yo creo que ha merecido la pena Y nada, yo espero que hayáis disfrutado Yo creo que ha sido un episodio muy intenso El cierre Aquí se acaba esta serie Ya empezaremos con otra nueva temporada, digamos Empezaremos ya episodios desde uno Le cambiaré el nombre a la serie Ya veré lo que me invento Y empezaremos ya con la nueva actualización Que os anticipo que está muy bien, ¿vale? La nueva actualización está súper, súper, súper bien A nivel de optimización Eh... A lo mejor es un poco difícil ridear Así que los que juguéis solos os vais a alegrar bastante Porque es más difícil ridear que antes Así que probablemente estaréis contentos, ¿no? Así que nada, amiguetes Muchísimas gracias por ver este vídeo Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo Y como siempre digo Sed buenos y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que un abrazo y hasta luego Voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!